Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast de comedia y hoy de whisky. Hoy estamos con uno de los clásicos de la comedia y uno de los clásicos de la vida, porque nadie sabe por qué sigue vivo, el gran Albert Boira. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedy. ¿Qué tal, Albert? Gracias por esta mierda de presentación. Sigo vivo porque aún no me puedo ir, hay muchas cosas por hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te urge hacer ahora mismo? Si te murieses mañana, ¿qué te jodería? He pensado muchas veces en esto, porque es una pregunta que me hago a menudo, dado mi historial clínico. No me daría tiempo, creo que intentaría que en el momento de la muerte me pillara en un escenario o en la cama con alguien, morir por arriba. ¿Y algo más profundo de conseguir? ¿Más profundo que morir actuando? Y dejando un mensaje, ¿no? Honestamente, muchas de las cosas que quería hacer antes de morir ya las he hecho. O sea, ya has cumplido. Y algunos de los estados que yo perseguía, en plan de quiero vivir así, más o menos, ya lo he hecho. Si muriera mañana, seguro que te pediría otro whisky ahora. La razón para hacer el segundo episodio con Albert es básicamente porque es prácticamente el único cómico que es mayor que yo. Yo he empezado tarde en comedia. Teníamos a don Mauro, ya no. Porque no quería venir a tu entrevista. No, no quería. Yo le llamé y dijo, antes me muero. Yo cuando murió Mauro, llamé a todos los sitios donde él actuaba. Claro, el perfil, hombre maduro. Digo, lleno los huecos de Mauro. No, no, ya hay cola. Lo que me gusta de verte actuar es el ambiente que creas, esa mente de... No eres un cómico político, sino que eres un cómico muy cercano, pero haces pensar a la gente. Y es hoy en día que lo que cuenta el parecer en comedia es triunfar y tener el mayor número de visualizaciones posible. Es muy raro de ver. Quizá no soy político, pero tengo claros los ítems de mi comedia, siempre van en tres troncos. Doble moral, hipocresía social, pensamiento inducido de la sociedad. O sea, es como el despertar de aquel tío que le dio un libro. O sea, más que política, me gusta hablar por encima de eso. En plan de, no me digas, no me repitas lo que te dicen. Estás encontrando tu sitio. Entonces yo apelo siempre a la desobediencia moral y a... Y eso, dicho así, suena muy aburrido, pero luego lo... Pregúntalo en un cuarto oscuro. Claro, lo cojonudo es que luego es divertido. O sea, que según lo estás contando, dices, hostia, la doble moral... Y luego es muy divertido de ver, porque claro, estamos teorizando, pero eso es lo que haces tú muy bien, que es hablar de temas profundos y hacerlos muy cercanos. Claro, si yo saco un tema del que quiero hablar y lo saco en serio, hay mucha gente que se pondrá en guardia, porque son temas que si lo hablas en el contexto de la política... Sí, la gente se pone en la defensiva... Pero si lo bajo y me pongo yo como víctima y el tema, y nos reímos todos de ello, es más fácil que mi visión entre en tu cabeza que si te pongo a la defensiva. Yo por eso hay muchas cómicas feministas que, respetando al máximo su trabajo, les digo, a veces salís de una forma al escenario que al que queréis hacer cambiar de opinión, lo ponéis en guardia. Y yo creo que primero es la seducción y luego es el coito, no al revés. No quieras penetrar sin seducir. No sé si la analogía... Analogía. Voy a decir, tienes que violar con dulzura, ¿no? O sea, al final la comedia es violación con contexto, ¿no? El arte de la seducción. Claro, generar un contexto y luego hacer una violación, algo que nos espera, ¿no? No violación de que nos follemos a todo el público, que sería algo que, bueno, sería muy llamativo. Es follarles las mentes. Pero ahora en el nuevo lenguaje no hay que decir nos follamos a todo el público, es follemos con todo el público porque no tenemos propiedad aunque la tengamos atada. Por eso en la comedia si sacas un tema sin risa previa hay gente que, ¿eh? De eso no hay que hablar. Pero si nos reímos... Yo veo aquí a muchos cómicos que de repente dicen, Ayuso es una gilipollas. Bueno, ahora vas a tirar el chiste de Ayuso, creo que has empezado mal. O sea, si te posicionas, es que además creo que realmente el cómico, cuando es aceptado por todo, o sea, tú puedes hablar de muchas cosas, pero yo creo en el provocar sí, ofender no. O sea, a veces me dicen, ¿te censuras? No, gestiono en función de dónde estoy. Yo aquí voy sin filtro en el golfo, pero soy una fiesta mayor de pueblo. Digo lo mismo, pero en lugar de decir, fumo porros, me mira la señora más mayor y digo, señora, yo fumo, yo fumo. Y la gente, y de pronto un chaval dice, ¡porros! Y yo, ¡ch, calla! Las claves de comunicación. Esto es... No, si haces un bolo de empresa, que tú has hecho más de uno, obviamente no te vas a cagar en el jefe. Yo cuando hago un bolo de empresa siempre digo, ¿dónde se senta la mesa de directivos? La persona que me ha contratado recursos humanos, quiero ver si sufre o ríe. Exacto. Porque la de recursos humanos está guiando, te reojo al director. Y si el director, ¡ja, ja, ja! Va bien. Y si el director no está así, piensas, ¡cuidado! A mí me ha pasado lo contrario, del que me ha contratado ser el director que le gustas y ver al resto de la gente diciendo, ¡uh! Está diciendo esto. Y el director descojonado, pero da igual. Los ofendidos, en este caso, era gente de la empresa. El directo, ¡qué riesgo! Sí. El tema de la ofensa me hace mucha gracia, dice, gente que se ofende. Yo creo que la ofensa es libre, o sea, no hay ningún problema. Yo lo digo muchas veces al principio del monólogo, ¿no? Os podéis ofender, si mi chiste es malo, ¿por qué no se van a poder ofender? Ignatius era el que decía, a más escabroso es el tema, mejor tiene que ser el chiste. Claro. Porque la risa es la que desconecta el enfado y la ira. Aunque antes hablábamos de esto, yo opino, y así lo digo al público, les digo, antes de empezar les voy a decir una cosa, no se ofende aquel que está en equilibrio interior. O sea, tú imagínate los momentos en los que has estado más en paz interior, te viene un hiperventilado y más bien piensas, pobrecito, no te enfadas. Cuando tú estás mal, las frustraciones salen... O cuando estás cansado de resaca, te enfadan mucho más. Pero en plan a mí, cuando me insultan, casi me sale una sonrisa. No la saco porque igual te pegan después, ¿no? Te insultan y te ríes, te dan. Sí, porque le molestas más, es un poco lo que decía yo, la táctica de Feijóo en el debate, que le empezaba a soltar datos... Ah, yo pensaba que ese gesto era de la cocaína. Perdón, perdón. Estamos en la época de la ofensa. La gente a veces va a los sitios... Tú me has oído aquí alguna vez, me gusta decir, estamos aquí tantas personas y preguntamos a quién ha votado cada uno, tenemos a todo el arco parlamentario. Y pretendemos que una persona con un micro R irá a todos sin ofender a nadie. Y añado... ¡Ja! Hay una manera, si ustedes dejan sus principios y valores en la puerta y los recogen al salir. Pero recójanlos, que nos encontramos cada cosa. Pero hago como una previa de... Nos calmamos todos, ¿vale? Porque si no, están hiperventilados a veces. Estamos en un momento chulo. Yo siempre pregunto, ¿hay algún socialista en la sala? Y todo el mundo callado. Hombre, por estadística no puede ser. ¿Alguien del PP? Todos callados. Es muy raro, muy raro que alguien... Un día en el Comedy LGTB... Hable de sus ideas en un... Un día en el Comedy LGTB, Archivezos dice su rutina de... ¡Los de Vox! Hablo de ellos porque, claro, ¿cómo va a haber aquí una de Vox? ¿Verdad que no hay una de Vox? Y levanta la mano un señor con su señora. Y yo ya, en tensión, le digo al técnico, dame tu micro. Oye, qué tío más... Se lo dije después, ¿eh? Digo, en tu forma de ser, casa más con Vox diccionario que con Vox partido. Un ex comandante retirado y venía y decía, no me gusta criticar cosas sin conocerlas. Y pensé, oh, este señor tendría que salir por la tele. Claro. No, pero eso se ve poco. Los que se ven por la tele, básicamente lo que hacen es potenciar el mensaje que más conecta, ¿no? El que va más a las tripas. Es lo que se busca hoy en día. El populismo. Sí. Que conduce al botulismo. Sí. Y el populismo muchas veces lo utilizamos en el humor, ¿no? El populismo de los cómicos. A mí me gusta... A mí sí me pararon en cualquier momento de uno de mis monólogos. Entonces, cada tema que yo toco es porque ha habido en mí un... O me ha dolido, o me ha afectado, o quiero hablar de ello. Yo no saco temas porque sí. Voy a hablar de... Son cosas que a mí me duelen, que me han afectado y me gusta sacarlas ahí. Por eso no has acabado de triunfar, ¿no? Obviamente. Define triunfar. Llenar estadios. No. No, eso no, no. Nadie llena estadios, solo fan de Ávila. El inefable Godoy, cuando yo empecé en la comedia, busqué referentes y no había nadie. Yo era más viejo y antes no había nadie. Algunos veían comedia americana, pero yo no sabía inglés lo bastante. Y entonces me fui a mi referente en España, que era Godoy. Cómico uruguayo. Es una de las preguntas que hacemos siempre. ¿Tu cómico referente sería Godoy? Sí. No tanto referente en su comedia, sino en un tío de 80 años que sigue subiendo los escenarios. Sí. En plan de, wow. Es posible. Y fue increíble, porque estábamos un día en la Alexandra, no habíamos vendido muchas entradas. Y yo, en plan, maestro. Yo le iba a maestro. Maestro, no, no, así no se llega al éxito, ¿eh? Veinte personas en la sala. Y me dice, nosotros ya llegamos al éxito. El éxito es hacer lo que más te gusta y encima vivir de ello. Oh, y me quedé. Yo soy competitivo y siempre había pensado que el éxito era seguidores, tal, cual. Entonces el éxito social. Ser el más rico, ser el número uno. Esto es el éxito social. Pero ¿para qué necesita mucha gente el éxito social? Para alimentar a un niño que aún no está contento. Sí, para alimentar los complejos que tiene. Los ostigmas, su tal. Y cuando vi a ese tío pensé, wow, este aprecia que el espacio donde te pones a trabajar es un espacio de libertad y de alegría. Esto es el éxito. Sí, nos cuesta mucho pararnos a disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Sí, y necesitamos todos, esto es a más seguidores, más reconocimiento, el reconocimiento externo, la pirámide de Abraham Maslow, la jerarquía de necesidades. Había un, tú la conoces, pues lo explico un poco más. Había un sociólogo, era psicólogo sociólogo, que definió los estados en que la gente está en una sociedad, supervivencia, seguridad, tal. Y había un estado que era el reconocimiento, primero integración al grupo y luego reconocimiento del grupo. Y creo que estamos en un momento en que es más importante tener 100.000 seguidores que tener cosas interesantes que decir. Sí, y cuánta gente hay que se siente vacía con los 100.000 seguidores, muchísima. Sí, ahora podría decir cuatro nombres y cuatro charlas que me traerían una de problemas acojorantes. Pero sí, sí, yo le he llegado a preguntar a uno de los famosos en plan, pero ¿estás contento? Y es como, me decía, te envidio tu libertad, digo, yo tu cuenta corriente, cabrón, ¿sabes? Pero necesitan más, porque hay agujeros que no se llenan poniendo seguidores de dinero, porque hay un agujero abajo. Sí, sí, bueno, al final es recapacitar sobre lo que estás haciendo. Yo lo intento hacer todos los días de valorar dónde he llegado, valorar lo que he conseguido, y me cuesta muchísimo. ¿Sabes qué gran ventaja creo que tenía yo en esto? Que yo hasta los 40 años era directivo de una multinacional y ganaba dinero. No era rico, pero ahora yo, me he comprado una moto, ahora vengo. Y me he comprado una BMW, ¿sabes? He pasado por ahí también. La locura esa. Y de pronto ahora miro mis estados en ese momento y no valía la pena la presión, el nivel de vida en el que te pones. Tío, hacemos reír. Sí, por ejemplo, la falta de motivación. O sea, al levantarte, esto es una putada, ¿no? Para la gente a lo mejor que escuche esto y tenga una vida de mierda de trabajar para un jefe. Es levantarte y tener que verle la cara a un tío que no aguantas. Que también nos pasa en comedia, pero en todos los... Sí, pero en comedia tienes un jefe un día, el día te contrata y luego piensas, ah, la mierda. Sí, exacto. Y ya no es solo tener un jefe, porque esto uno lo tiene que asumir en una sociedad así. Es que lo más triste para un empleado a veces es que ver que tienes un jefe menos capacitado que tú. Sí. Y esto pasa en muchísimos sitios. Dame comedia. O sea, tú, el día trabajo aquí eres mi jefe, pero no es lo mismo. Sí, porque eso en comedia muchas veces nos podemos quejar de que ha triunfado alguien que tú ves menos capacitado que tú. Pero ha triunfado que es, que es una colaboración en tele, que tiene más seguidores. Obviamente tú tienes que estar más contento con lo que haces. Yo veo tu monólogo y yo sé que tu monólogo a ti te gusta. Tú te sientes muy a gusto. Y al final es, me gusta lo que hago, estoy contento con lo que hago. Y entonces a mí cuando me paran, y eso me encanta, no es porque salgan a tele, es porque les gusta el desde donde de mi comedia. O sea, no hace mucho estaba yo cinco de la mañana comiendo un bocata en el Oinks, el 24 horas, en Gran Vía, y venía una chica, aparentaba alta, follabilidad, y yo estaba con Sil de Castro y un chico y digo, mira, 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 me está mirando, me está mirando, me llega a las cinco de la mañana aquí sentado, el viejo liga. Y la chica pasa, para, y me dice, Albert Moira, digo, sí, y me hace, respeto, respeto y gracias. Y se va. Y digo, no he follado, pero me ha gustado más incluso. Sí, sí, pero te has corrido. No he follado, pero me he corrido. O sea, cuando alguien te dice gracias por hacer el tipo de comedia que haces, y chavales de 25 o 30 años por Madrid, en plan de, yo aprendí de drogas viéndote a ti en Paramount Comedy con la urna. O sea, al que le guste es porque en el monólogo le queda la intención. Se puede decir que Albert Moira ha matado a mucha gente, que ha movido a mucha gente a las drogas. Sí, los que se han muerto. Y que tú sobrevives, y ellos viendo tu comedia dicen, me voy a drogar, y ahora han palmado. Los que se han muerto no me paran por la Gran Vía, claro. No sé el daño que he hecho, solo soy consciente del bien. Eres consciente de los que han sobrevivido, que son poquitos, por eso no estás forrado. Porque tus fans van muriendo. Igual tendría que hacer ese tipo de comedia y luego ser dealer, ser traficante. Sí, primero... ¿Generas una necesidad? Pero yo no hago apología de la droga, ¿eh? No, 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 ya. ¿Hago apología? Bueno, no me gusta que sea malo hablar de drogas, pero en cambio la persona que se ofende tiene diazepam en el bolso. Sí. Hipocresía social otra vez y doble moral. Bueno, Albert, comentabas antes lo de... ya lo has comentado en otras entrevistas, pero me interesa saber por qué empezaste en comedia, en qué momento dijiste, ahora quiero ser cómico, o si fue gradual. No, yo sé que soy conmigo desde que a los seis años entraba a la cocina a hacer reír a mi madre cuando mi padre era un maltratador de esos que hoy en día estaría denunciado. No les di violencia, pero verbal. Entonces yo sé que a hacer reír me se hablaba del bullying en la escuela, a los 20 años hubo un conato de contar chistes en el sausalito, en el bar de... O sea, a mí el cuerpo me tiraba hacia hacer reír. Y a los 40, agobiado del lugar en que estaba y viendo que el sistema, o sea, no era para mí, yo quería huir de ahí. Y estaba viendo el club de la comedia, pero así, ¿eh? No es que yo quiero ser cómico, no, estaba viendo el club de la comedia y digo, pues esto lo hago yo. Y entonces salté y, o sea, fue más huir del sistema como una pieza, un engranaje del sistema, fue más huir de ahí y me pareció un buen hueco para ponerme. Y luego me di cuenta de que sería el trabajo que haría el resto de mi vida. Pero lo primero fue una decisión visceral de decir, dejo esto, toma por saco. ¿Y tu primer orgasmo cómico actuando cuando sentiste la comedia de decir, bueno, no voy a hacer otra cosa en la vida? Sufrí, antes de tener el primer orgasmo, sufrí varios gatillazos. Año gatillazos. Sí, porque de pronto te subes al escenario y te das cuenta de que con tus amigos... Sí, esto lo hago yo. Bueno, lo hago yo. Con tus amigos eres la hostia, pero ahora te mira gente que no conoces y ahí toca. Entonces, al principio fue coño, uy, padre, qué volvido. Y eso que tú tenías experiencia de hablar en público. Claro, claro. De dar cursos a directivos. Sí, sí, pero claro, la risa. Y cuando se sube un cómico no se sube un jefe. Y el fin va en directo, claro. Encima yo oía comentarios, me volvieron complejos de cuando era pequeño. Fíjate qué orejas tiene el tío. Yo me quedaba con el micro en plan de, oh, me siento pequeño. Entonces empecé, gracias a mis técnicas de ventas, empecé ya hablando de mis defectos. Y cuando empecé a hacer reír de las cosas que me daban miedo, vino el orgasmo. Cuando lo que me acojonaba, de repente, yo hacía el chiste, estas orejas, no os preocupéis, es que como soy muy vicioso, pues claro, esto se va cediendo. Reía a todo el mundo y ahora era como, ah, solo había que reírse. Y llegaste a Comedy Central, ¿no? Ahí quizá tu primer hit y eso te hizo famoso. Tienes algún monólogo. El fiestero profesional. Primero fue uno sobre prospectos de, pero hasta ellos, se estrenó una vez, pero hasta ellos lo quitaron. Era muy malo, no era digno de ellos ni de mí. Pero, y después hice el fiestero profesional. Que la gente, primero pensaba que eran inventos y yo estaba explicando mis fiestas de la semana anterior. Entro en la comedia. Era muy sencillo para ti escribir ese texto, ¿no? Solo era no colocarme, mucho por no olvidarme de lo que había pasado. Pero iba contando mis noches y fue muy divertido. Claro, 40 años, me libero de las obligaciones del mundo y soy cómico y voy por toda España y me invitan a copas y a más copas. Y luego te subes a hablar de tus fiestas. Y claro, entonces me pagan por explicarlo. Entonces, entré en Comedy Central y en ese momento se me conocía mucho. Primero porque no había tantos. Y segundo porque Thomas Silverman, bueno, en aquella época había otros, pero a mí me decían, es que claro, como tienes 20 años más y hablas de cosas tan bestias, pues vas como un poco por delante. Yo le decía, ¿y por detrás? Pero el fiestero profesional. Y sigue, de hecho pones la tele por la noche de esto que está el Kiko Hernández vendiendo productos, después pasas a Paramount y sales tú. No, no, me siguen poniendo. Sí, sigues ahí. Tenía el otro día a las 3 de la mañana. Digo, pues que sepas que eso ya me lo he gastado. O sea, lo van poniendo los cabrones. Pero hay muchos que son actuales, claro, porque la hipocresía social no va a acabar nunca. Bueno, si te parece, lo vemos. Digo, tío, ¿qué te pasa? Yo estoy pidiendo algo para echarme a la boca. Digo, tomo un chicle de sábado, coño. Bueno, a todo eso llega mi parada y ahí ya flipé. O sea, claro, yo, igual vosotros lo conocéis más porque vais más. Pero yo como no iba, alucinante. En el metro hay juegos interactivos. Sí, sí, hay, pero varios, ¿eh? Hay uno que juega a todo el mundo, está muy extendido, que consiste en que la gente que está en el andén no tiene que dejar salir a la gente que está en el vagón. Y juega a todo el mundo, coño, que está en la calle a puerta y tú... Y ahora nos metió un pie fuera, que ellos al otro pi, 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 pi. Digo, coño, tú vas con ellos, ¿no, cabrón? ¿Cómo ves tu proceso de escritura? Antes lo has contado, lo que era el cómico fiestero. Es que ahora has escrito de una forma... ¿Y ahora? Yo he pasado todos los estados. Porque como además he dado clases, yo era de los que una temporada me levantaba y decía, cada día dos hojas, como decía Quique Macías. Cada día escribir. El Nirvana en el que estoy viviendo. Entonces me he dado cuenta de que mi forma de escribir hoy en día es cuando pasa algo en mi día a día, que tengo un cómico de guardia aquí dentro y a veces estoy en un grupo hablando y estamos bloqueando y digo algo y digo, un momentito, me voy y me lo grabo en audio o me lo escribo, depende de lo que es, en audio para oír el énfasis y luego una vez cada 15 semanas miro en mi móvil, borro el 80%, pero el 20% son gags que me gustan. Y luego, como se integra en un monólogo, como yo hablo de lo que me duele o me late, yo casi siempre, tú ves por Facebook que publico un ensayo de algo, de un pensamiento... ¿Se te nota la edad cuando has dicho Facebook? Bueno, es que no, porque en Instagram tengo que hacer más corto o fotografiar y hacer... Pero ahora ya me estoy acostumbrando, estoy... Sí, estás adaptándote. Sí, sí, te advierto que... Cuando llegues a Instagram ya se habrá pasado. Te advierto que... Se habrá pasado TikTok y estaremos en... ¿Tú tocas Facebook también? No, lo tengo abandonado. Flipa las... O sea, busca gente. O sea, será una cosa anticuada porque todos queremos que Instagram es nuevo, pero a veces las visualizaciones y movimiento de gente... Porque hay mucha gente anticuada. Sí, ¿no? Hay mucha gente que sigue ahí, sí. Que está ahí el F, A, C... Sabes, y tú no, la memoria búsqueda. Entonces esa gente está en Facebook y pagan una entrada igual. La comunicación correcta es la que va a todos, no solo los que están... No, ahora es TikTok. Sí. Cariño, no, es todo. Entonces Facebook me permite más espacio. Y yo lo que hago es un tema que me preocupa cualquiera, o que me ocupa, o que me... Tal. Y luego pienso, voy a hacer un monólogo de esto. Entonces voy a todos esos gags que he ido haciendo de situaciones y voy en el texto en serio, y voy metiendo, metiendo, y luego ya lo... Pero siempre es algo que me late y la risa casi siempre sale de... Yo recolecto mis chistes cuando se me caen viviendo. No, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de grabar con el audio para ver la actitud, o sea, la actitud que te ha hecho gracia. Porque muchas veces yo apunto cosas y digo, esto no tiene gracia. Y muchas veces el chiste es una ironía con una actitud que flipas. O sea, la comedia es actitud 95%. El texto no es tan importante y muchas veces la gente dice, ay, es que no sé si probar esto. Si tú crees en eso, con actitud es alucinante lo que se logra. Es el qué y el cómo. Los dos son importantes, pero el uno sin el otro, el mensaje está falto de... Sí, yo cuando he clases de hablar en público, hablaba mucho de que el fondo era lo más importante y que cuando el fondo era importante, las formas daban más igual. En el caso de la comedia, el cómo y las formas son mucho más importantes porque si tú dudas, si tú estás nervioso, el público está viendo a un profesional que tiene que tener el control. No es lo mismo que hablar en público que dices, bueno, si lo que dices es importante, el público te va a perdonar. En el caso de la comedia están pagando. En la comedia, claro. Y somos los gestores de las emociones durante esa hora. Y es tu responsabilidad única. Y ha llegado un momento incluso que hay piezas que aquí en el Golfo, pienso, no, aquí no, pero en un teatro sí. Bueno, aquí en el Golfo igual es un buen ejemplo, porque aquí se respeta mucho el silencio. Pero hay monólogos que piensas, aquí no lo hago, porque la gracia de este monólogo es cuando para un momento dejo una pausa, que es una pausa de efecto. Sí, pero si estás en un ayuntamiento, en una plaza... O en un bar, que haces la pausa y oyes como empiezan a picar hielo. Yo les digo, cariño, hay una forma en que me puedes molestar más con el hielo antes de picarlo, porque no me tiras los cubitos a la puta cabeza. Entonces, hay textos que son de batalla para bares y otros en un teatro porque vas más con flow. Sí, aquí hay más clímax de comedia. En otros sitios es imposible. Tienes que ir con mucha más energía, interactuar, jugar con la barra que te interrumpe esa pausa perfecta para el chiste. Tienes que jugar con lo que hay. Sí, porque además cuando conoces el percal, a mí me dicen, ¿por qué te interrumpes? Cuando entra alguien en un teatro, en una sala, y se va a sentar, tú que ves a todo el mundo, todo el mundo por un momento deja de mirarte y mira lo que está pasando. Y en ese momento, entonces, el cómico veterano, ¿dónde ha ido la atención? Allí. Entonces se va allí, amigos, ¿cómo está ese...? Y entonces se los trae otra vez. No, no, eso pasa aquí, como el baño está de camino, pasa por el escenario, pues nos dicen, ¿por qué no tenéis el baño en otro lado? Bueno, no había dinero para ponerlo en otro sitio. Queríamos pillar los dos locales de al lado y los dos de arriba. Sí, exacto. No es que fueran caros, es que no teníamos el dinero que pedían. Y el ayuntamiento no te deja, Meida no te deja tirar tres edificios para... Bueno, a no ser que haya untamiento. Sí. En ayunas, untamiento y en ayunas, madre mía, el nivel de los chistes. Pero bueno, todo vale, con actitud, ese chiste podría andar. Claro, y si dices, ¿qué chiste más cutre? Perdón, te he pedido disculpas a ti, pero esos tres aún están riendo ahora. O sea, cálmate, cariño, no dogmatices mi comedia. Exacto. Chiste que solemos preguntar, bueno, ese segundo invitado me flipa un poco, pero un chiste que no esperases de estos que apuntas, que te entrase y de repente un éxito la primera vez que lo tiraste. Hay uno que además hacíamos apuestas, estábamos en el Teatro Arenal, en la calle Mayor, con la cocina de los monólogos 2, con Belén Rubio y Iñaki Urrutia, o sea, dos bestias de la comedia, que yo me sentía ahí como cómodo. ¿Sabes? Cuando dices, este espectáculo no lo aguanto yo, este espectáculo tiene tres columnas. Entonces, había un chiste que ellos llegaron a apostar, esto es una mierda, Albert, no lo hagas, Albert, esto es una mierda, Albert. Hostia, y cuando entraba, entraba como un tiro. Pero hasta a mí me sorprendía, y era tan tonto. Digo, voy por la calle y de pronto veo una farmacia y un carterito en el que se ponen pendientes. Y miro dentro y estaban todos así. Y Belén Rubio, cuando reían, decía, ¡no riáis esto! Se ponen pendientes y todo. ¿Qué chorrado? Hostia, pues ríen. Nunca sabes. Nunca sabes. A veces es tu cara, tu cara que haces en ese momento. Sí, sí, muchas veces es la conexión. Pero ese chiste era como, qué gran mierda y qué bien funciona a veces. Sí, yo tengo algún chiste que es malo, y muchas veces la gente se descojona, y otras veces oyes, ¡qué malo! Y el qué malo es de qué asco das como cómico. Y si en plan, no he pagado para ver este nivel. Sí, exacto. Pero hay que introducirle esa duda en su cabeza. Exacto. En plan, ¿malo comparado con qué? Sí, y bueno, y tener la seguridad. Si tú no pierdes la seguridad, incluso después de haber tirado un chiste malo que ellos han catalogado como malo en sus cerebros, y dicen, este cómico es malo, si tú tienes la seguridad en ese momento, es decir, sé que es malo, pero yo soy mejor. Entonces yo ahora os voy a hacer reír, voy a seguir con los buenos. Este es para que veáis que los otros son mejores. Y además, cuando llevamos tanto tiempo, ya sabemos que ese chiste no es de los mejores, pero sabemos que hay... Yo en Comedia Central me querían sacar una frase, y yo insistí tanto, y el chiste era tan absurdo, pero llevaba un rato hablando de comedia, pero de política económica. China es uno de los grandes tenadores de deuda externa, de todos los países del mundo, había cuatro chistes, pero era un poco de esos que en Comedia decían, sí, sí, esto es opinión y datos. Y yo al final de todo añadía un chiste, y le decías que si no añado ese chiste, hay gente que lleva rato diciendo, va a estar todo el rato así. Sí, me va a dar la chapa económica. Y el chiste era, parece mentira, los chinos, parece mentira, un pueblo tan indeciso, sí, no. Pues aplauden. Igual aplauden agradecidos, después de la chapa esa, que pongas un... Pero tío, qué chiste más tonto. Pero como vas acumulando un silencio, y un concentrados ahí, de doxterra y tal, y al final, sí, no. Y ríen. No hay chiste malo. No, no. Es generar el contexto y que entremos en esa... Como cuando dicen, no hagáis jueguecitos de palabras, digo, perdón. Hasta Freud, que no sé si esto... Ahora me dirán, Freud era un machista y cocainómano. Da igual. No van a cancelar esto. Coincidimos en el 50%. Pero hasta Freud, cuando analiza, tiene un libro que se llama El chiste y su efecto sobre el inconsciente, que me lo recomendó Godoy. Y allí, él analiza por qué ríe la gente, y el tema de los juegos de palabras le dedica un capítulo entero. O sea, no me digas que no, esta comedia no. Igual lo que es una premisa larga y un juego de palabras al final, no me lo pongas. Pero un juego de palabras, mientras estás alimentando un texto, ya te digo, Freud, además, lo analiza, en plan de, ¿cuándo hace más gracia la palabra? Cuando menos cambie de la palabra, pero cambie el sentido completamente. Te habla de, a veces, cambiar la pronunciación. O sea, lo analiza de una forma que dice, sí, es una clave de comedia. Pero hay mucha gente que pontifica sobre la comedia. Y en alemán, los juegos de palabras tienen que ser la hostia. Tira un juego de palabras en alemán, una palabra de 27 letras, pues imagínate. Hostia, sí. Ya no es un juego de palabras, es una tortura con palabras esto. Pero es verdad que... Igual te da el juego de palabras para hacer un monólogo de una hora. Sí. Pero es que a veces hay gente que esto de bueno o malo... No, el purismo, hay mucho purista, ¿no? De decir, esto no lo puedes hacer en comedia, no puedes imitar, no puedes hacer... Yo en los cursos decía, bajo mi punto de vista, y no quiero tener razón, solo es mi visión, en la comedia solo hay una norma, sé tú mismo. Sí. Y vuélvete loco. Eso dice, no, esto no se habla... Perdón. O sea, desde Marte estas leyes te preguntarían, ¿esto ya ha venido con la Tierra? O sea, ahora tú, tu opinión la conviertes en ley y que no se puede cambiar. No. La comedia, puedo estar callado, puedo susurrar, puedo gritar, puedo hacer cualquier cosa menos hacerte caso cuando me quieres poner límites a la forma de expresarse ahí encima. Yo, bueno, aquí como presento a muchos cómicos y muchos chavales a lo mejor que vienen a goloso por primera vez, que no quiero ir aquí de sumo pontífice de la comedia, ¿no? Pero... Bueno, pero como los dueños... Claro, exacto, digo, tú no vuelves aquí. Lo único que pido es que hagan cosas suyas. O sea, quizá, para mí el límite que pongo al humor aquí en el Golfo, cuando estoy presentando o hablo con alguien, digo, tío, no hagas ese chiste porque ese chiste lo hace Sam Morrill en Estados Unidos. La madre de la zapatilla. No traduzcas, que yo también lo he visto en YouTube, ese chiste. Esto fue un gran fraude en la comedia porque al principio había cómicos que iban tan avanzados en respecto a los demás que pensaba, qué bueno soy, qué bueno de puta. Y luego, cuando empiezas a investigar a Bill Hicks, a Carlin, a tal, entonces, yo en ese momento me defraudeé un poco, ¿sabes? Porque había algunos que era, ¿lo estás traduciendo? Sí, a veces puede ser casualidad que llegas al mismo sitio, que pasa mil veces y otras veces es... Bueno, yo conocía a George Carlin porque en el 10, con las traducciones, me acusaron de... Yo no hablo inglés fluido, no sabía en ese momento ni que estaba subtitulado, o sea, no sabía quién era George Carlin. Y en un 10, cómicos 10, me viene Iñaki Urrutia, creo, y me dice, oye, que hay gente que están diciendo que esto es copiado de George Carlin. Y yo digo, ¿qué coño es George Carlin? Y me... El de las tiendas de... Y cuando me voy a... Sí. Y cuando voy a... Y cuando voy a... Y cuando voy a... Y empiezo a mirar a George Carlin el discurso de la pederastia, porque yo fui el primer cómico que en Comedy Central grabó sobre la pederastia en la iglesia, que me ha costado varias agresiones luego en directo. Sí, que no puedes entrar... Que George... Te has metado la entrada a muchas iglesias. No, pero me han pegado al salir de la actuación y gente hiperventilada. Y sí, George Carlin tenía tres o cuatro... Tocaba el tema, somos personas mayorcitas, lo vemos desde un punto, pero había frases que eran exactas. La de... Dejad que los niños acerquen... Jesús decía, dejad que los niños acerquen a mí, pero no era para esto. No era literal. Pero la frase sí, yo pensé, hola, no les culpo, es que parece que me lo había copiado. Es llegar al mismo punto. Y entonces empecé a ver a George Carlin y empecé a... convencerme de que yo estoy satisfecho con mi línea. Y hago humor comercial también, pero para no... Pero a mí, yo me pongo en barro, barro. Y veía a George Carlin y pensaba, claro, es que el humor es una herramienta de comunicación que hay que utilizar, aparte de hacer reír, para convencer, para abrir los ojos a la gente, para implicarse. George Carlin era un maestro en esto. No, sí, el tema de las palabras, ¿no? las siete palabras, cómo manejaba... O sea, la potencia que tiene ese mensaje. ¿Por qué te ofende una palabra? La palabra no te ofende tanto por la palabra en sí. Las palabras no son ofensivas, son palabras. Es el significado que le damos a la palabra y el contexto del que viene. Hay una forma de explicarlo también que dicen, la ofensa la cuantifica el ofendido. En tantas cuantas veces se repita eso que le han dicho, va a estar más cabreado. Si lo coge y lo quita de su mente y sigue, o sea, el nivel de la ofensa siempre lo pone el que escucha. Y comedia. Y muchas veces la gente te dice, es que es racista y no estás ironizando con el comportamiento racista de la sociedad y estás verbalizando y hay mucha gente que le cuesta separarlo. Yo no digo, yo digo esto no porque opine esto, sino que estoy jugando con el estereotipo social que considera que esto es así. Eso es lo que digo yo muchas veces hacer el Mauricio Colmenero, el personaje de Aida, que era el facha. Claro, el facha racista, el homófobo. El facha racista, todo. Qué forma de denunciar al facha racista, que era gracioso, pero es una forma de denunciar. De ser un personaje ridículo. Exacto. O sea, el que dice eso le está ridiculizando como el Antonio Recio. Y eso es lo que hacemos nosotros, nos ridiculizamos mucho. Como el Recio en la que se avecina, que dices, oye, qué cosas dice. Ya, pero mira, le tienen como el gilipollas. Bueno, que tú tienes el ejemplo perfecto que el reportaje que hiciste, que te entrevistaba en la Sexta con lo de la CUP, que es como... la cultura de la cancionación. Sí, las dos únicas... Eres uno de los pocos cómicos que ha hecho dimitir a un político. Sí, sí. Eso tiene leído. De hecho, en Cataluña, semanas después, cuando tenía bolos, preguntaba, ¿hay algún político entre el público que ya llevo un concejal dimitido? O sea, que no se me pasen. No os vengáis arriba que tengo peligro. Puedo con vosotros, soy un cómico poderoso. Era muy divertido, pero es que eso fue... El bufón cancelando al rey. Qué suerte. Además, la primera entrevista me la hizo Miguel Lago, porque hice como 20 o 30 entrevistas en esa época. Pero es que además, y lo dije, digo, esto me pasa a mí hace 20 años cuando no estaba buscando al cómico que había en mí y dejó el micro y me bajo. Sí. Pero claro, cuando me lo dijo, te juro que lo primero que pensé es, qué bien que me viene ahora esto. Buah, buah. Sí, sigue, sigue, sigue. Además, yo ya me di cuenta, lo estaba cuando vino aquí. Porque tú sabes dónde estás. Claro. Alguien te venga aquí. Además, llevaba media hora haciendo reír a mil personas, ahora diles qué les he ofendido, si estaban encantados. Entonces, fue un momento de veterano que reacciona y al día siguiente dimitió. Sí. Pobrecita. Es un poco el tema de la moral hoy en día, la gente que considera que su moral es... Pero no me dejó pisar. Cuando grabé el monólogo del VIH en la sexta, a mí me interesaba mucho grabar ese monólogo. No he tenido más ni menos éxito, pero a mí, en discotecas y en locales, se me han abrazado llorando. He recibido cientos de mensajes por redes. Porque cojo algo que es un estigma, un dolor, y mucha gente lo ve como alguien no digno de vivir y te lo pongo en un sitio que lo humanizo. Encima, la única condición que puse es que no me censuraran. Les dije, yo quitaré los tacos y las drogas. Pero el contenido, pues claro, el momento en el que digo, veo personas por televisión que deciden sobre hambre, guerras y miseria y van con escolta y coche oficial y yo me tengo que sentir incómodo porque se me rompió un condón o no me lo quise poner a otro perro con ese hueso. Entonces eso salió en la sexta, en la columna, en prime time. Yo estaba allí mirando y pensaba, yo me metí en la comedia para esto, para decir, sí, soy seropositivo, pero no me, dejen de avasallarme con la moral. Y eso es éxito. Para mí sí. Claro. Porque al final me decían, eres la gente y digo, mira, no te confundas, cuando alguien es libertario y denuncia cosas, no lo haces por los demás. Bueno, no sé si María Teresa Calcuta, yo lo hago por mí. Aquella frase de, quizá no ver el día de la victoria, pero no voy a ver el día de la derrota. Si mi lucha beneficia a otros, darme la bandera. Pero yo no hago por, yo no, yo voy a, no, yo lo que no quiero es que me toquen los huevos, que me dejen vivir en libertad e intento no hacer daño a nadie. En libertad Montero. Libertad, no, para vivir con ella no, que es muy negativa. Pero bueno, yo como soy positivo, ser positivo, quiero decir. No, quiero decir, reclamo en el escenario la libertad que debería tener todo el mundo para no sentirse culpable de nada comparando con la mierda que hay en el mundo. Yo porque soy ser positivo, me tengo, entonces cuando lo subo al escenario, sé que estoy empoderando a mucha gente que no se atrevenía a decirlo. Y mi comedia, yo estoy contento haciendo esto. ¿Y el, el, ¿qué te parece la comedia hoy en día? ¿Tenemos libertad a través de las redes sociales? Ahora ya me sale todo el rato el chiste de libertad Montero, luego lo censuramos esto. Os ponemos el enlace de quién es libertad Montero para que tengas sentido. Las redes. Nos dan libertad, pero yo por ejemplo, a mí me ha censurado un chiste de Rubiales porque lo comparaba con Hilder. Utilizar la palabra Hilder ahora ya no te cancela un algoritmo o un director de tele, te cancela, o sea, perdón, te cancela un algoritmo, no te cancela un director de tele o un editor de monólogos. Un algoritmo detecta la palabra Hilder y de repente te echan abajo el monólogo. Por un lado tenemos libertad, por otro nos la, nos la han quitado. Claro, mi postura personal es como yo no puedo cambiar esto, yo no creo, o sea, yo soy un animal de directo, a mí me gusta la verdad, lo del momento, esto no se puede censurar, no se puede quitar, no se puede, entonces en las redes un pezón, una palabra, la única censura es que te metan un puñetazo. pero bueno, aún así estamos hablando de algo visceral, verdadero, pero esta, para mí lo de las redes es la hipocresía social en estado sumo, o sea, un pezón, un taco, un... ¿quién está haciendo esto? una mención irónica a Hilder, la palabra Hilder, porque tiene que ser censurada, cuando es algo que tenemos que referenciar y que lo utilizamos como herramienta cómica, porque es el extremo de la decadencia humana, de los valores. Aunque seguro que Hilder pensaba que lo estaba haciendo muy bien, pero aquí entramos en un tema... Hilder en Twitter debería ser insoportable. Debería tener un seudónimo, supongo. Yo creo que, no sé articularlo aún, una frase que defina esto, pero creo que estamos interpelando demasiado al emisor para que gestione su lenguaje para no ofender y no estamos enseñando a la gente a escuchar sin personalizar. O sea, ¡eh! ¡Están furrando de los godos! ¡Ya! Pero mientras me burlaba de los calvos te has reído, cabrón. Sí. Entonces, está demasiado puesto el foco en los que emitimos y el foco tiene que estar puesto en señora o señor, escuche y si no le gusta váyase, pero no, cancele, o sea, cállese. Si no le gusta, se va. Entonces, hemos de enseñar a escuchar adecuadamente, no a callar al mensajero. La palabra tiene que ser libre. Es lo que dices tú, el que está en paz interior, ¿no? Decía Chappell que todo es divertido hasta que te toca a ti y ahí es donde está el mérito en saber reírte de ti mismo. Es que es cuando empiezas a aprovecharte de verdad del humor. Mientras estás enfadándote con lo tuyo, en ese momento eres un candidato a hacer bullying. O sea, a mí no me toques, pero tú eres... Entonces, cuando tú entras en el juego, te despojas de tu ego y de tu orgullo, a mí con la tontería de los Rows me dicen cada cosa, pero es que claro, es que es lo que piensa la gente. Les voy a pedir que se callen, no. El Rows es un ejercicio muy sano, no tanto por el espectáculo, sino por recibir. Cuando recibes, para ti supone pues una terapia, es una terapia de me sé reír de lo que me está tirando el otro. Y porque estás desnudante a la gente y la gente ve cómo encajas y cómo respondes. Entonces, pero es lo mismo, si te ofendes en escena vas a quedar en evidencia ante mucha gente. Pero si le das la vuelta y solucionas y tal, por eso creo que el problema siempre está en... Aprenda. De hecho, cuando en el comedy LGTB yo tengo un... Lo has visto, ese aviso que dice está usted en un club de comedia donde no rigen las mismas normas sociales que en la calle y uno de los ítems es intente digerir la comedia, no juzgarla. Y me gusta mucho la frase no conceda a cualquiera la capacidad de ofenderle. En plan de pues sí que viene flojito que depende del que hable te vas a ofender. Este tipo de público, o sea, siéntate aquí y cuando salgas no pasa nada, olvídate. A mí me encanta ir al comedy LGTBI, es el nombre, ahora mismo. LGTBI Comedy Jam. LGTBI Jam, cada vez más complicado porque es maravilloso, es un sitio súper abierto y admitís hasta machirulos como yo, gente entero, rancia, pero bueno, yo voy sobre todo porque me pilla al lado de casa. Precisamente en el intruso no admitimos, sí, si estuviera en Villaverde no vendrías. No es que no admitamos, es que yo estoy enamorado de la mezcla. Yo cuando, tú sabes, al principio del show pregunto, a ver, quitémonos las caretas, venga, orientaciones sexuales. Yo levanto la mano en todas, ser opositivos, yo, viejos, yo en plan de, no tengáis vergüenza. Y entonces, cuando veo que hay heteros, hay bisexuales, hay lesbianas, pienso, esta debería ser la sociedad. Nos juntamos todos para reírnos de algo. Esto, esto es una sesión de comedia LGTB. No necesitamos a nadie que tenga una tendencia a orientación específica. Nos parece bien que vengan heterosexuales, suprasexuales, no sexuales, incluso Mario Vaguerizo, todo, todo cabe, todo cabe. Solo que el contenido ha de ser LGTB, porque queremos que se visibilice más. Porque estamos un poco hasta los des... La mejor forma de dejar de sufrir por algunas etiquetas es reírnos de ella y que en lugar de juzgarnos simplemente nos definan. Entonces, esto es para que nos riamos de lo que alguna vez en nuestra vida nos ha dolido. Un chiste que no te haya entrado. Hemos dicho el que te ha entrado, uno que hayas escrito y que te dé rabia, que lo tengas ahí atascado, que no te acaba de entrar. Puedes decir ninguno. No, escrito no, pero en el mundo de la improvisación he metido alguna gamba cuando empezó el tema de los... Esto me deja en muy mal lugar, pero cuando empezaron a haber el tema de malos tratos, tal y cual, pero hace 15 o 18 años te hablo, o sea... Bueno, malos tratos ya existían antes. Sí, no, desde siempre. Pero quiero decir, cuando empezaba... Y yo como... Por primera vez alguien habló de VIH, fui yo. Por primera vez alguien habló de... Entonces, en esto me metí en un jardín y solté una frase. Yo cogía el periódico y tal. Digo, muera apuñalada por un... Y sin pensar, 500 personas, privada de Mataró. Me giro y digo, algo habrá hecho. Mira, aquello se heló. Yo fui consciente de lo que había dicho. Ahí yo era muy popular, presentaba los shows, venía Berto Romero cuando no era famoso, Raúl Cimas, cuando todos estábamos en ese nivel y ahora que programaba. Si vieras cómo se heló el local y cómo yo me hice pequeño de golpe y cerré y digo, acabo de meter la pata que se me ha mojado el huevo. No huele. Con ustedes, fulanito. Venga, ahora te lo comes tú y lo levantas. Pero sí. No, no, es que no podía hacer nada. Claro, claro, ya. No podía hacer nada. Y fue... ¿Sabes qué pasa? Que los chistes si no me entran con los años no te pasa a ti. Un chiste no entra y en lugar de pararte y dejar un tal, pam, sigues. Y solo en milésimas de segundo ya te das cuenta. Si no es un chiste de que se lo piensen, si es un pa y no entra, saltamos de una forma que no importa. Pero veces que te quedas así, esa fue la que me recuerdo. Porque además, yo defiendo mucho el ponerse ante el espejo, ¿no? La deconstrucción esta, que ya no solo en el feminismo y el machismo, en la vida en general. ¿Qué querría decir con esto aparte de hacer reír? Que esa es la excusa. Que prejuzgamos todos y criticamos al que lo hace. Y nos hace falta tanto mirarnos al espejo en vertical como ponerlo a veces en horizontal. ¿Cuánto drogadicto hay aquí que se ríen de estas cosas? Tú haces crowdwork. Estamos hablando antes del crowdwork. Haces crowdwork. A ver, el password es lo de los parches en la ropa. Crowdwork, work es trabajar o work. Es trabajarte al público. Trabajo de público. Hombre, yo me los llevo a casa si tengo que hacer eso para trabajarme a alguien. Yo también me he llevado... ¿Tú te refieres a eso de...? A una del público. Así. Y la tengo en casa metida y no soy capaz de sacarla. Está el movimiento Ocupa que no sabes... Ya... No, si somos pareja. No, me estás ocupando la casa. Esto del FastFox este... sí, el sois pareja. Aquí se ha popularizado como sois pareja, que te dedicas... ¿De dónde venís? Que son las típicas... Tinder, Grinder, va por horas, lo vuestro. Me gusta. Pero bueno, tú siempre lo has hecho, pero es verdad que... Sin ser un popular de esto ni subir vídeos, pero es verdad que tú, el crowdwork que haces o las preguntas siempre van con un... Tú sueles utilizar un bloque detrás... Sí, es que digamos que hay... Vamos a respetarnos todos, pero yo sé que no le gustará a todo el mundo. Creo que algunos de los espectáculos de crowdwork... Yo vendía cursos de inglés, pero no... Creo que en algunos casos se está oficializando el bullying. A veces veo ejemplos de gente que lo que está haciendo es meterse con los demás de una forma que en la escuela con niños saldría una noticia. Es que la escuela cuando se abusaba de alguien era gracioso para los demás. Es una de las razones por las que la gente luego se suicida. Entonces, deportivamente está muy bien en un teatro porque es muy gracioso, pero pensemos en el mensaje que estamos dando. Me estoy metiendo con la gente, no estoy a favor ni en contra, simplemente yo intento trabajar lo distinto. Yo tengo mucho material, entonces hago esto, pero en lugar de meterme con ellos, lo que tengo son... ¿Tenéis hijos? Sí, ¿cuántos? Dos, madre mía, tal. Y tengo... ¿Cuántos? La niña... Y ya digo, voy a contarlo de él. Entonces tengo una cantidad de material ya probado que la gente cree que lo estás improvisando, pero estoy... Por no hacer un... Que parece un monólogo, pues... ¿Cuánta gente de Cataluña? ¿Qué hay? Pues el bloque de la independencia. Entonces, es una especie de medio camino, pero no acostumbro a incidir... Me parece una parte que si eso el tío sale a la calle y lo hace, eso va a ser bullying. Ya. O sea, meterme con los demás... De hecho, recuerdo un día que has actuado aquí hace poco, que tú haces lo de preguntar orientación sexual, una de las chavalitas que había en primera fila que era medio pija, dijo, no, no, yo soy normal. Ah, sí. Entonces, eso te dio a ti como... Me encanta eso. Y todo el mundo como... Pero me ha pasado... Mira, el día más grande fue en el LGTB Comedy Jam, un día que había mucho gay, mucha lesbiana, mucho desviado, y después de nosotros va una jam de blues. Entonces, hubo unos días que mientras montaba la batería, que tarda en montar, yo hacía como un poco de bisagra de un espectáculo. Y le preguntaba orientación sexual a los músicos, y cada uno tenía la suya. Él decía uno, yo pa' cuenca, o sea, eran músicos heteros, pero entraban en el juego. Y un día, el batería estaba enfermo y viene un batería nuevo. Y entonces yo le digo, y nuestro amigo, no, batería, tu orientación sexual. Y el tío, con las baquetas aquí, dice, normal, en un show LGTB. Sí. Pero me vino, pues todo el mundo, y yo, y yo, digo, ahora que tenemos una oportunidad de explicarle a este señor la normalidad, ¿ahora queréis insultarle? O sea, y el tío estaba ahí como diciendo, perdón, perdón. ¿Dónde me he metido? Y entonces yo le dije, amigo, porque lo normal, entonces dice mi tal, pero, hostia, cuando te dicen normal, pero la gente no se tiene que ofender el del colectivo, porque no está diciendo normal porque piensa que tú eres anormal. Te está diciendo, no me ha tocado en mi vida plantearme estas cosas, con lo cual me siento una más. Y todo eso resumido dice, normal. Pero claro, normal, cae como una losa. Entonces tengo respuesta. Que sería más fácil decir aburrido, aburrido, porque no tengo... Entonces ahora estoy haciendo un trozo nuevo que les digo, normal, normal. Mira, cosas que no son normales. A ti te regalo una navaja suiza que tiene 200 usos y dentro de un año te pregunto qué has usado y habrás usado el destornillador y el punzón para la oreja. Hay 200 usos. Pues el cuerpo humano es lo mismo. Tú estás usando dos agujeros y los uso todos. Es mi navaja suiza. ¿Sí? ¿Usas todos? Sí, claro. Las orejas sobre todo, Bueno, tampoco he puesto para qué, ¿no? Esto es bullying. Esto es bullying. Bueno. Me gusta mucho la improvisación. Es algo, ahora se está poniendo de moda, pero es algo que todos los cómicos de ruta hemos de hacer porque cuando el camarero grita, cuando la otra tal, nosotros tenemos el oficio y las veces que te subes te da una capacidad de improvisar. Se llama crowdwork, antiguamente se llamaba sobrevivir, ¿no? O saber adaptarte a... O me he olvidado del texto, o no sé qué hacer ahora. O no me está entrando nada, no me compran, pues vamos a hablar. Pero yo soy enamorado de la evolución, por principio no me disgusta nada. O sea, yo veo, si hay gente que dice es que esto ahora, está ganando dinero y se ríen, cállate. No se te ha ocurrido a ti antes, tranquilo, tranquilo, ya está bien, ya está bien. Esto se lo están cargando todo, no. No, ya lo hacía. Investigando. Ya lo hacía yo, y bueno, pues lo hacías tú. Claro, claro. Sí, esto lo hacía yo cuando... Ya, y yo, pero como no se nos ha ocurrido antes, ahora lo criticamos. Sí o no. Porque en el fondo, nos molesta que los demás... ¿Sabes? A veces, yo tenía un cómico muy amigo mío que cuando salía algún cómico, en tal película, da y Rovira, empezaba. Se está llevando todo esto. Digo, qué mala es la envidia, tío. Sí que querías hacer tú ocho apellidos vascos, o qué. Pero aquello que ves a alguien que tiene éxito y en lugar de decir, mira, piensas, ¿sabes? Pero es porque nuestro fracaso necesita culpables. Sí. El éxito tiene muchos amigos, el fracaso es huérfano. Entonces, es mejor que sea culpa de... Claro, estos tíos se lo están cargando todo. No, eso me pasa mucho con cómicos que quieren salir en la tele y que critican el que sale en la tele. Digo, realmente, tú quieres salir en la tele, es tú... Porque si tu objetivo en comedia es salir en la tele, pues igual, la comedia es para ti una herramienta que estás utilizando. Yo cuando me dicen te gustaría salir en la tele, digo, principalmente porque mis bolos pasarían a valer 3.000, 4.000, 5.000 euros y me escucharía más gente. Pero yo le diría a los cómicos que empiezan, si tu objetivo es salir en la tele solo, lo que tienes que hacer es repasar tus objetivos en la vida y en la comedia, o sea, en plan, ¿qué realmente quieres tú? ¿No estarás falto de cariño? Porque además, a veces se resume a algo muy simple. Sí, igual es un tema de terapia que no te hace falta hacer una carrera cómica. Sí, con un psicólogo y por la sociedad social, aunque allí te llevan al psiquiatra y para drogarme me lo hago yo a mi manera. Bueno, pero creo que el comediante que está rompiendo de una forma u otra el estatus de persona normal de la vida tiene que tener muy claro por qué desea estas cosas, porque a veces hay una falta de meditación de ¿yo por qué me he metido en esto? Si solo quiero salir a la tele, salir a la tele, salir a la tele. Tú lo que quieres es ser famoso y rico. Y si no, lo que pasa y la comedia te pone en tu sitio. Si no lo tienes muy claro y no disfrutas de la comedia, no aguantas. No. No aguantas porque a la tele, a través de la comedia llegan cuatro. Y no es por, en la mayoría de los casos no es por su gran comedia. Esto, pues son normal, Pero es más por contactos, por estar en el tren correcto. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo cuando hago un curso digo, no penséis que mi forma de ver la comedia es la comedia. O sea, dentro del trabajo de un cómico también está irse al picnic cuando hay monólogos. la parte social que a mí me refugia. Yo quiero estar en una sauna gay. ¿Sabes? O sea, hay una parte política que también es una actividad social. Claro, y tú te encuentras ahí a un director de Telecinco y... Ay, se me ha escapado. No, no es verdad. Era otro. Pero quiero decir que... Era de cuatro. Pero quiero decir que ves a tantos que lo único quieren salir en televisión allí. Algunos tienen humildad. He oído a una persona que está saliendo mucho en televisión que cuando le dijeron que iban a pedir 3.000 euros por sus bolos dijo, pero si aún no tengo comedia de 3.000 euros. Y pensé, ay, qué bonito, qué honesto. Sí. Pero los 3.000 euros lleva. Pero quiere decir que la tele te da un precio pero coarta al mensajero. La fama capa al mensajero. No, y más en tele que está todo... Si hablamos de la censura de las redes sociales del algoritmo... Yo en TV3 tuve una que ya no he ido nunca más a TV3. O sea, una hora, no hace mucho, Luis Álvaro, cuando trabajaba allí, les dijo... Albert Moira podía venir a hacer monólogos al programa del Tarrat y le dijeron, no, Albert Moira está muy bien. ¿Hay algún otro de este nivel? Porque en directo cometí un magnicidio cuando salió lo de Jordi Pujol con un programa de máxima audiencia y entonces dejé de... Ya, tienen tu foto ahí puesta en los de seguridad. ¡Malo! ¡Malo! Este no. Pero qué bien, tío. Este no, porque bueno, aparte luego en redes y más con el tema catalán, quizá en Barcelona se ve más la división. Aquí hay cómicos derechas e izquierdas y en Barcelona hay más división todavía, ¿no? Hay cómicos... Hay cómicos... ¿Eh? Hay cómicos... Uy, ha entrado la censura de TV3. Hay cómicos independentistas, hay de todo, como en botica. Está bien. Me sorprende que haya comediantes que estén tan posicionados en alguna idea política preconcebida. A mí siempre me ha parecido que el comediante tiene que ser un poco por encima de las ideas preconcebidas. Tener la capacidad para analizarlas y criticarlas a una idea, ¿no? No hablar solo desde esa ideología. Creo que el comediante tiene que ser capaz de ponerse desde ópticas distintas para que ese tío que está pensando a este tío y pum, le saltas un chiste que a él dice ¡Ah, este me ha gustado! Creo que hemos de ser capaces de mirarlo desde muchas ópticas. Poliédricos. Sí. ¿Qué palabra? Tres sesenta, tres sesenta, eso es más de empresa. Tres sesenta, ciento ochenta. Este se me ha quedado. ¿Dónde te pueden ver? Ahora mismo. En la calle. La calle ahora va a salir aquí a la calle, pero bueno, está ahí. Pongan varias veces esa entrevista y se hartarán. Sí. Los lunes por la noche en Madrid, comedy LGTB. Eso es como tu punto de entrada y luego que vayan a ver el que hay que pagar más. Se me encuentra por Chueca en los locales de Drag Queens. No le vayáis a ver por abono teatro, eso no, porque no lo vais a encontrar. Si pagas solo tres euros para verme, prefiero actuar gratis. Sí. Le llamáis a casa, le llamáis a su teléfono, perdón, y va a vuestra casa. Si eres de tres euros, ven con un poco de hierba y te hago un pase gratis. Claro. Sí, obviamente. En nuestra comedia no vale tres euros, vale cuatro o cinco por lo menos, ¿no? Para nosotros vale nuestra vida. Sí. Y solo eso y hay que valorarlo. Sí. Y luego te gastas con todo respeto porque te vas a ver una película de distracción y tal y nosotros somos gente que mientras los demás están divirtiéndose o haciendo lo que sea estamos pensando cómo decir algo para que usted se ría. Y para mí un cómico es uno más de un ejército anónimo que contribuye que en el mundo haya más alegría que pena. O sea, pudiendo hacer las cosas que podías hacer con tu vida, haces reír. Estos son, somos los chamanes del alma. Sí. La esperanza de... Yo lo estoy pensando, me siento fuera, digo, yo hago reír, es el síndrome del impostor, ¿no? En plan de, no, yo no, yo no hago reír. Sí, sí, tú eres un gran cómico además, se merece mucho más de lo que tiene. No, eres un gran cómico. Tengo mucho ya. ¿Tienes mucho? Tengo mucho, sí. Y muchas deudas y compromisos adquiridos. Sí, 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 tengo más de lo que me merezco siempre pensamos eso. Pero tenemos que ser buenos en el presente porque tú ya tienes una edad. Sí. O sea, a mí me dicen... Yo voy por detrás. Tienes un gran futuro, digo, pero corto. Sí, esa sería la última pregunta igual, que la tengo puesta como para todos los cómicos. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Qué quieres conseguir con el stand-up? En tu caso, pues, con despertarte mañana igual tenemos bastante. Hombre, a mí con los años que llevo en el mundo y en la comedia, igual la pregunta podría ser ¿Has cumplido alguno de tus sueños a día de hoy que tenías con el stand-up? Gracias por... No, era porque la respuesta sí la tengo preparada, la otra la tenía que articular. ¿Has cumplido alguno de tus sueños, Albert? Me gusta que me hagas esta pregunta. Ah, joder. Lo he analizado mucho porque cuando ves que tus colegas se van haciendo famosos los que empezaron contigo y tú no y ves que es tu contenido otras veces porque... Bueno, luego se hacen famosos y dejan de serlo. Sí, pero aquello que ves a esos que dices ¡Holo, holo! Y entonces, y realmente yo a los 40, hace 22 años, yo me pregunté ¿Qué quiero de mi vida? Soy lo bastante joven para cambiar, lo bastante mayor para reflexionar. Y me salieron dos palabras. Quiero estar alegre el mayor tiempo posible y divertirme el máximo número de horas es posible. Entonces, yo este sueño lo he cumplido. Yo estoy estoy en el sistema pero tengo una vida no tengo jefe, tengo una vida bohemia, hago reír a la gente, caigo bien a todo el mundo y al que no le caigo bien me aparto. Es decir, mi sueño dentro de esta jaula siento que soy bastante libre. Eso lo he cumplido. Ahora me gustaría poder seguir haciendo esta comedia en el mainstream y ser capaz de cambiar algunas cosas de la forma de pensar de la gente. pero las utopías están para no conseguirlas. Bueno, pero seguir luchando por ellas. Señores y señores, al verbo irá. Lo de besarte cuando apaguen, ¿no? Sí. De unas ganas. Luces. Luzco. Gracias. Gracias. Hasta.